¡Suscríbete al canal! En la antigüedad, estuvo el templo. Nosotros, representantes del pueblo judío, os invitamos a que abandonéis el monte del templo antes del 14 de abril del calentario hebreo, correspondiente al 30 de marzo de 2018, a las 6 de la mañana, para celebrar la misión religiosa judía, que consiste en sacrificar a la víctima de la Pascua, dice el cartel. La Pascua judía, es uno de los momentos más difíciles que tiene lugar cada año en la explanada de las mezquitas de Jerusalén, a donde acuden extremistas, que abogan por la construcción del tercer templo.